No, esta es una historia de cualquier persona, de alguien que ha existido, nada más. Ponía todo su empeño en hacerlo, se entregaba en cuerpo y alma, daba hasta lo que no tenía, pero nunca conseguía nada. Era fuerte y testarudo en su empeño, nunca había tenido, nunca había querido, trabajar para alguien, y tener dueño. Había recorrido medio mundo, no lo dudó ni un segundo, con su manta y su macuto, andó y andó sin perder un minuto. Conoció a tanta gente, hizo muchos amigos, amigos que luego se olvidan. ¡Qué pocos amigos, quedan en la vida! El tiempo lo fue marcando, pasó la vida siempre andando, corrió muchos caminos, fue dueño de sus destinos. ¡Suscríbete al canal! Había recorrido medio mundo, no lo dudó ni un segundo, con su manta y su macuto, andó y andó sin perder un minuto. Conoció a tanta gente, conoció a tanta gente, hizo muchos amigos, amigos que luego se olvidan. ¡Qué pocos amigos, quedan en la vida! El tiempo lo fue marcando, pasó la vida siempre andando, corrió muchos caminos, fue dueño de sus destinos. Hoy el tiempo lo fue marcando, hoy el tiempo lo fue marcando, hoy la vida lo ha marcado, poco a poco se va yendo. El tiempo lo fue marcando, hoy el tiempo lo va venciendo, pero vivió lo que ha querido, sí, él vivió lo que había querido.